¡Hay un monstruo viniendo a atraparnos a nuestra casa! ¡Ay, tengo mucho miedo, Aguito! Nuestra casa está completamente desprotegida. Es únicamente de madera y piedra. ¡Esa casa vuestra es muy débil! Y para proteger nuestra casa, tendremos que conseguir objetos. El último de todos hasta modifica nuestra casa y la deja infinita. Comenzando por el primer desafío, donde conseguiremos pinchos para colocarlos alrededor de la casa. ¡Y vamos allá! ¡Ey, Aguito! ¡Mira lo que conseguí! ¡Es un libro! A ver, Deep, dámelo, que tú no sabes leer. ¡Eh, cómo no voy a saber leer! ¡Dámelo! ¡Dámelo! A ver... Misión, derrota a una sirena. Por lo que parece ser, tendremos que derrotar a una sirena. Las sirenas se encuentran en una isla cerca de la playa. Y todo lo que Deep y yo tenemos son estas espadas para poder enfrentarlas. ¡Mira, Aguito, ayuta a la sirena! ¡Tenemos que acabar con ella! Exacto, Deep, pero es muy peligroso. Porque en el momento en el que nos acerquemos mucho a la sirena, empezarán a ocurrir cosas muy extrañas. Como, por ejemplo... ¡Ah! ¿Qué está diciendo traído? ¡Y me estoy enamorando de la sirena! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, es muy bonita la sirena! ¡Me quiere dar un beso, Aguito! ¡No, no, 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 no! ¡Se convierte en un monstruo! ¡Es un monstruo, no! ¡Atácala, atácala, atácala, atácala! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Le hemos matado! ¡No me lo puedo creer! ¡Aguita, me queda en mi corazón! ¡Ah! ¡Un gusano gigante! ¿Un gusano gigante? ¿Dónde, no? ¡El gusano no lo tenemos que matar! ¡Pero hemos completado la misión! ¡Y al completar la misión nos han dado unos pinchos! ¡Unos pinchos de hierro! ¡Mira qué locura! Y ahora estos los podemos colocar aquí alrededor de la casa, Deep. ¡Ey, Aguito, pero si lo colocamos alrededor de toda la casa! ¿Cómo vamos a pasar después? ¡Muy fácil, Deep! Y es que tenemos por aquí unas enderpearls que podemos utilizar para poder cruzar. ¡Mira esto! ¡Oh, es verdad, es verdad! ¡Ah! ¡Me estoy pinchando! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Da igual lo que coloque! ¡Puedo saltarlo por encima! Y es por esto, Deep, que vamos a tener que conseguir muchas más protecciones para nuestra casa. Tenemos estos pinchos, que cuando el monstruo trate de pasar por encima, evidentemente se va a hacer daño. ¡Eh, Agüita, me quedé sin enderpearls ahora como salgo! ¡Ah, pues no lo sé, Deep! Creo que ya te vas a quedar ahí para siempre. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Me pinché! ¡No, ten cuidado, Deep, que obviamente los pinchos hacen daño! Pero tranquilo, Deep, porque tengo unas cuantas enderpearls más. Así que te las voy a dar. Y así podemos cruzar. Solo que hay un problema, Deep. El monstruo puede llegar en cualquier momento y tenemos que conseguir mejores protecciones. ¡Sí, Agüita, me da mucho miedo ese monstruo, es muy feo! ¿Viste sus patas largas? ¡Es horrible! Por lo que tendremos que completar el siguiente desafío. Nuestra casa ahora mismo es de madera y piedra. Así que si conseguimos, Pedro, vamos a hacer una casa mucho más fuerte. Así que vamos allá. ¡Eh, ey, Deep, ¿estás dando el libro? Sí, sí, ya lo tengo acá. A ver, déjame que lo leo, déjame que lo leo. Sigo a la final de... ¡Que no sabes leer, te he dicho, dámelo! ¡Pero, pero, pero, pero! Te he dicho, te he dicho que no sabes leer. A ver, a ver qué dice. Llega al final en dos carreras de StumbleGuys. Y el primer mapa es... ¡Humble Stumble! Ya estamos dentro de StumbleGuys. Y, Deep, ¿Dip, dónde estás? ¿Qué? Este de aquí eres tú, ¿eh? Acá del lado tuyo. Sí, 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 ¿te gusta mi nuevo skin? ¿Qué? ¿Cómo lo has conseguido? Eso es muy fácil, Agüita. Pasa que utilice el código de Agüita en la tienda de StumbleGuys y me la dieron. ¡Oh, obviamente, Deep! Bien hecho por utilizar el código Agüita. Y te viste y me hacía mucho más, pero mira, vamos a ganar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Por lo que recuerda utilizar el código Agüita para apoyarme en la tienda de StumbleGuys y así ganar todas tus partidas. ¡Sí, y ahora vamos a ganar! ¡Vamos, vamos! Y el segundo mapa que nos toca es... Mapa de... ¡Tetris! Es la primera vez que jugo este mapa. ¡Tetris Tumble! ¡Oh, Agüita, me encanta Tetris! ¡Qué bien! Bueno, no sé, nunca he jugado este. No sé si vamos a ganar. Y es obligatorio que ganemos. Y no nos vamos a poder ganar contra el monstruo. ¡Uy, es verdad, es verdad! ¡Cuidado! ¡Ay, bola de fuego! ¡Qué tonto! Tengo cuidado ahora con los verdes. Cada vez que cae una pieza de un color, en todas las piezas de ese color ocurre algo. ¡Oh, no! ¡Casi muero! ¡Casi muero, Dios! ¡Ay, tiene cuidado Agüita por el amor de Dios! ¡Ay, casi me se acabó la vida! Vale, cuidado con el rosa. Cuidado con el rosa. Se quita una. Esto es realmente complicado. Vale, cuidado con el azul ahora, Deep. ¡Mira lo dios, dale agua! ¿La hora en laranja? ¿Qué? ¿Solo quedamos tú y yo, Deep? Pues aquí es el que más aguante. Es que quería competir contra ti. Ah, bueno, tranquilo. Mira, te voy a ganar entonces. Vení, 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 vení. No, no, te voy a ganar yo, te voy a ganar yo. Ya verás, ya verás, ya verás. Es imposible que me ganes. Vale, ahora cuidado con los azules. Cuidado con el naranja ahora. Cuidado con el naranja. Te empujo, te empujo, te empujo. ¡No, no, no! ¡Casi no! ¡Me ha caído! ¡No! No me lo puedo creer. No me puedo creer que haya perdido contra Deep. Yo te lo dije, Agüita es el peor de la esquina. ¡Oh, y mirad cuánto me drognos han dado! ¡Qué locura! Con esto vas a poder proteger muy bien la casa. Eh, Agüita, me acaban de dar algo muy extraño, ¿eh? Mirad, me dieron esto que tiene colores. Dice, objeto mamerto. Eh, no, no, dámelo. No sabes leer, dámelo. Bueno, hay interés. Eh, objeto secreto en caso de emergencia. No, esto tiene que ser para poder combatir a Katnab cuando venga. ¿Qué quiere decir? Esto, Deep, lo tenemos que guardar muy bien. Tómate, lo voy a dar. Y de verdad, guárdalo muy bien. Ya que en un caso de emergencia lo podemos utilizar contra Katnab. Tranquilo, Agüita, no se me va a perder. Dios, ese objeto secreto, ¿qué debe de ser? Debe de ser algo súper fuerte contra Katnab. ¿Tú qué crees que debe de ser, Deep? Eh, yo creo que es un arma súper secreta. Va a ser que caiga un meteorito y mate al monstruo en mil pedazos. Es posible. Pero si queréis descubrir, ¿para qué sirve el arma secreta? Tendremos que esperar a que venga Katnab. Hasta entonces, vamos a cambiar todo este suelo. De césped por bedrion. Así si Katnab trata de pasar por debajo, va a ser imposible que pueda pasar. Así que, Deep, tenemos que darnos prisa. Toma un poco de bedrock. Ah, no, no, te la doy todo, te la doy todo. Toma, 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 toma unas cuantas, eso es. Y ves cambiando el suelo. Tranquilo, Agüita, yo me encargo. Vamos, vamos, vamos. O que de hecho, ¿sabes qué, Deep? Antes que colocarlo aquí dentro, vamos a colocarlo fuera. Eso es. Creo que es más inteligente. Y perfecto, Deep. Yo creo que con esto sería más que suficiente. Hemos colocado bedrock por el suelo. Para que no trate de pasar por aquí debajo. Hemos colocado bedrock también dentro de la casa. Justo por aquí. Para que no pueda tratar de entrar por debajo de la tierra dentro de nuestra casa. Y luego he colocado aquí una pared de bedrock. En esta posición. Porque aquí no tenemos tanta protección con pinchos. Ahí tenemos mucha más. Sí, sí, Agüita. Yo creo que utilizamos de forma muy inteligente la poca bedrock que teníamos. Exacto. Ahora salimos hacia afuera. Uh, come, 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 pan, que me voy a morir, me voy a morir. Tenemos que tener mucho cuidado, Deep. Porque Katnam nos puede atacar en cualquier momento. Ay, Agüita. Pero esos moutros como Katnam me dan muchísimo miedo. No sé si voy a poder aguantar el verlo. Ay, yo creo que me voy a ir. Agüita, no quiero estar acá cuando llegue. Creo que me voy. Chau. No, 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 no te vayas, Deep. Tú regresas aquí. Jo, 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 jo. Esa bedrock no servirá para nada. Yo tengo aquí un pico. Que puede destruir bedrock fácilmente. Ja, 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 ja. Y en el siguiente desafío. Parece ser que si ganamos, nos van a dar una plataforma. En la que si nos colocamos encima, vamos a salir disparados. Eh, Agüita, pero esto es inútil. ¿Para qué nos va a servir algo así? Tranquilo, Deep, que te aseguro que nos va a ser muy útil. Así que le damos a la palanca. Vamos allá. Oh, Agüita, me acaban de dar otro libro. ¿Otro libro? ¿Qué pone? Completa el laberinto de agua. ¿Eh? ¿Cómo que laberinto de agua? Oh, qué bueno, laberinto de agua. A ver, ¿estás seguro que lo has leído bien? Igual seguro que no tiene nada que ver. A ver, dámelo. Obvio, obvio. Mira, yo leo perfectamente, Agüita. A ver, ¿qué dice? Completa el laberinto de... Aquí pone lava, no agua. Eso es mucho más peligroso. Ay, es verdad. Ay, ¿qué puede ser? Oh, Deep, ya hemos llegado al interior del laberinto. Mira, la lava justo arriba. No, 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 la lava está empezando a caer por el borde. Y cada vez está más cerca. Tenemos muy poco tiempo para poder escapar de aquí. Oh, la lava nos atrapará. Sí, hay que correr, Agüita, vámonos. Vamos, corre, 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 corre. Tenemos que encontrar la salida de este laberinto. Vale, tú ves por la izquierda, yo voy a ir por la derecha. Oh, no, en la derecha no había nada. Era por la izquierda. Eh, un cofre, Agüita, un cofre. ¿Y hay algo dentro del cofre? Eh, no puedo abrirlo. Ah, puede ser que sea un cofre falso, Deep. Ten cuidado. Dale, vamos por acá, avanzamos. No, 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 tenemos que darnos prisa. Ya está cayendo más lava. Está, mira, la lava está muy cerca. Ay, es verdad, Agüita, me voy a quemar. No quiero. Y no podemos romper los bloques, no es posible. Creo que es por aquí. No, por aquí no es, Deep. Me estoy perdiendo. No, 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 Agüita, me estoy poniendo nervioso. No, 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 no. No, Agüita, te he perdido. ¿Dónde estás? Sí, me va. No, 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 creo que he perdido Agüita y me he perdido en el laberinto. Me voy a morir quemado, no quiero. Deep, ¿me escuchas? ¿Escuchas mi voz? Sí, pero no sé dónde estás. Me he perdido, Agüita. Creo que estoy cerca de la salida, pero mirad, está cayendo más lava. Corre, corre. No, Agüita, ayúdame, me voy a morir. No, 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 Deep, no vas a morir. Ya verás, ya verás cómo no. No vas a morir, te lo juro. Vamos a salir de esta y vamos a derrotar a ese monstruo. Uy, le ha sido más fácil si era agua y no lava. Sí, pero te equivocaste al leer. Oh, mirad, he encontrado la salida, Deep. He encontrado la salida, ¿dónde estás? No, no puede ser, está muy lejos. Tengo que regresar para poder salvarlo. Ven aquí, Deep, te voy a salvar. Voy, voy, voy. ¿Dónde te has metido? Sigue mi voz. Sigue mi voz, Agüita. Sigue, sigue mi voz, sigue mi voz. No, no, está cayendo lava en el laberinto. No puede ser, volví al inicio, no. Deep, no, no es posible. Voy, 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 voy. Oh, Deep, mira, te he encontrado. Ven, ven, sígueme, sígueme, es por aquí. Síguete, 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 síguete. Es por aquí, es por aquí, Deep, confía en mí. No, mirad, la lava ya está llegando hasta aquí. No, 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 yo te iba a salvar a ti, Deep. Estaba 100% seguro de que te iba a salvar. ¡Vamos, escapamos! ¡Venga, Deep! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, mirad! Me han dado las plataformas. Si estas plataformas, Deep, las colocamos en esta dirección, mira lo que ocurre. ¡Nos mandan lejos! ¡Eso es! Si el monstruo las toca, va a salir disparado. Es verdad, es verdad. Y si quiere ir en contra de la plataforma, tampoco va a poder. ¡Mira! ¡Exacto! No puede pasar, no puede pasar. Y esto es perfecto. Y ahora tenemos que colocar esto por todas partes. Pero esta plataforma, Deep, simplemente es la amarilla. Si colocamos la roja... Mira, súbete, súbete la roja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la roja? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Te manda más lejos! ¡Mira esto, Dios! ¡Es verdad, es verdad! Si hacemos la comparación, esta no empuja mucho. Eso es, mirad. La roja empuja muchísimo más. Así que lo que vamos a hacer ahora, Deep, va a ser colocar rojas y amarillas. Mira, tú coloca las amarillas. Yo voy a colocar las rojas. Y vamos a colocar una roja, una amarilla, una roja, una amarilla. ¿Está bien? Perfecto, perfecto, agüita. Vamos, vamos, vamos. Como puedes ver, Deep, los hemos colocado por todas partes y ahora trata de pasar. Va a ser imposible que el monstruo llegue hasta aquí. Sí, Agüita, tenés razón, pero la verdad es que eso es un poco estúpido. ¿Por qué dices eso? Porque se puede saltar acá fácilmente. Ah, bueno, pues mira, lo colocamos así. Mira, colocamos aquí en las esquinas para que haya más protección. Y ahora sí, esto nos dirige para acá. ¡Wow! Nos manda a volar. Así es más imposible que pase. ¡Qué locura! ¿Has visto? ¡Wow! Me manda volando. Bueno, bueno, ahí compro, ahí compro, tenés razón. Vamos a hacer exactamente eso por todas las esquinas. Y nuestra casa ya estaba empezando a quedar mejor. ¡Oh, oh, oh! Son estúpidos. Obviamente voy a destruir sus casas. Je, 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 je. Pero obviamente nuestra casa va a estar mucho más protegida si colocamos lava alrededor. Así que vamos allá. ¡Oh, Agüita! Mirá, me dieron otro libro. Mirá, mirá. Eh, mejor léelo vos porque ya no lo voy a intentar más mejor. A ver, vamos a ver qué pone. ¿Hacer una mini casa al pequeño aldeano Fernandito? ¿Pero a quién se refiere? ¿A quién es ese aldeano? ¿Quién es Fernandito? ¡Oh, mirad! Parece ser que este de aquí es el aldeano Fernandito. ¡Hola, aldeano Fernandito! Agüita, necesito una casa. ¡Oh, Div! Tenemos que construir una casa para Fernandito. Y mirá, me han dado unos mini bloques con los que podremos hacer la casa. De hecho, mira, así lo estoy haciendo, Div. Toma unos mini bloques a ti también. Oye, esto se ve muy complicado, Agüita. Estoy muy malo para estas cosas. Sí, pero tranquilo. Nos va a quedar una mini casa perfecta. Estoy haciendo un modelo de casa muy similar a la que teníamos nosotros. Eso es, de piedra madera. Seguro que a Fernandito le va a encantar. Ya verás que le va a quedar impresionante. A ver, la colocamos por aquí. Perfecto. Vamos a colocarle evidentemente unas ventanas. Voy a poner bloque por acá. No, por ahí no, Div. Por ahí no coloques. ¡Ah! Te dije que se me da muy mal. Me estás colocando mal, hombre. Así no va a quedar una casa perfecta para Fernandito. A ver, vamos a poner un bloquecito acá. ¡Eh! ¡Ah, repito! ¿Qué haces, Div? ¡No! ¡No rompas! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Voy a poner otro bloque, tranquilo. Mira, mira, tú déjame a mí, déjame a mí, hombre. Vete, vete, vete aquí. Déjame a mí, hombre. ¡Para, aquí! Tranquilo. Eso es. Colocamos el tejado. ¡Perfecto! Y para finalizar, Div, ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Qué cosa, Guita! ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una pequeña piscina súper increíble para el señor Fernandito. ¡Vamos, vamos! ¡Le va a encantar la mini casa! Verás que le va a encantar. Sí, sí, sí. Colocamos esto alrededor y esto de aquí va a ser la piscina. Colocamos el agua. ¡Wow! ¡Ha quedado perfecta! Y listo, Div, ahora que ya tenemos la casa, vamos a llamar a Fernandito para que entre dentro. ¡Y de hecho, mirad! Fernandito ya se ha quedado con su nueva casa. ¿Lo estás viendo, Div? Sí, mira, se ve tan tierno Fernandito. Es muy chiquito. Y ahora que ya Fernandito está a gusto, ¡mira! ¡Esto nos han dado lava! ¡Mira, Guita! Ahora vamos a poder quemar a Catnav poniendo alrededor todo esto de lava. Sí, todo esto, no, en toda nuestra casa. Toda nuestra casa, vamos, vamos. Vamos a poder colocar lava alrededor, de esta forma. Y así Catnav no va a poder pasar. Ay, Agüita, pero te voy a decir un secreto. Nunca me ha gustado la lava. ¡Ay, Div! ¡Te vas a caer, te vas a caer! ¡Soy yo! Div, la lava no es para caer nosotros. Es para que se caiga Catnav. Y esto habría que quitarlo porque si no puede pasar por encima. Corre, 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 quítalo, quítalo, quítalo. ¿Has visto? Puede pasar, puede pasar. Tenemos que quitarlo. Sí, hay que quitarlo. Pero el lado bueno es que ahora mismo tenemos un río de lava. Catnav seguro no va a poder pasar y si trata de pasar, se caerá aquí al fondo. Directamente una de dos. O le empujan las plataformas o se cae a la lava. Estoy seguro de que a Catnav no le gusta la lava. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que ellos no saben es que a mí me gusta la lava. Así que nada, voy a ir a atacarles. Pero obviamente, Div. Ahora que nuestra casa está bastante protegida por materiales, necesitamos un ejército para combatir a Catnav. Y obviamente para esto necesitaremos unos mutantes. ¡Ay, Agüita, pero los mutantes no van a matar a nosotros! A no ser que sean buenos, pero si no nos van a matar a vosotros. Tranquilo, Div. Los mutantes son buenos, son buenos. Te lo puedo asegurar. Pero claro, para poder conseguir a los mutantes, tenemos que completar una misión. Y la misión es... ¿Te han dado el libro? Sí, sí, sí. Toma, 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 lento. No lo veas, que tú luego lees cosas extrañas. A ver... Recupera todos los alimentos que los zombies robaron. Y llévalos a la aldea. ¿Cómo? ¿Unos alimentos? ¡Oh, no! Agüita, zombie, no, no pienso pelear contra zombie. Me voy, chao. Eh, no, no, ¿en serio no piensas venir conmigo? Eh, sí, Agüita. Pasa que yo me voy a quedar haciendo remodelaciones de nuestra casa. Quédate tranquilo. No es que sea un miedoso. Eh, es un miedoso. Bueno, mira, da igual, ya voy yo solo. Puede ser que tendremos que recuperar alimentos. Así que vamos allá. ¡No puede ser! ¡Mirad eso! ¡Todo eso está lleno de zombies! Y estoy seguro de que allí tienen que estar los alimentos que robaron a los aldeanos. ¡Tengo que recuperarlos! No, pero estoy seguro de que no. ¡Este zombie ya me ha visto! ¡Tengo que correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Tío, así me están golpeando, me están golpeando! ¡Mirad, ahí está todo lleno de cofres! ¡Ahí están todos los alimentos! ¡Ey, miren un segundo! Me había olvidado que mi inventario tenía torretas, jaulas, trampas, cámaras de seguridad. La verdad es que me vendría muy bien poniéndolo esto en la casa. Serviría mucho poner un par de cámaras, un par de trampas. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡Los zombies vienen a por mí! ¡Corre, corre! ¡Voy a devolver los alimentos a los aldeanos! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso es! ¡Sí, vamos! ¡Oh, me llevo uno! ¡Me llevo uno! ¡Dios, pero pesa demasiado! ¡Me van a alcanzar los zombies! ¡Perfecto, mirad, ahí está la aldea! ¡Está cerca, está cerca! ¡Vamos a... ¡Tenemos que entregarlo! ¡Tenemos que entregarlo! ¡Corre! ¡Ahí está, ya lo hemos entregado! ¡Oh, muchas gracias, amigo! ¡Faltan el resto! ¡Ah, sí, ya lo sé, ya voy! ¡Perfectísimo, chicos! ¡Ya terminé de colocar todas las torretas! ¡Ahora solo me quedan colocar las trampas y las cámaras! ¡Ya llevé todos los cofres! ¡Solamente me queda uno! ¡Y todavía hay un montón de zombies! ¡No, no, 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 no! ¡Me atacan, me atacan, me atacan! ¡Corre, corre, corre, Agüita, recorre! ¡Oh, no se acabe! ¡No, un corazón, un corazón! ¡Cómo sea, tengo que llevarlo, tengo que llevarlo! ¡Vamos, Agüita! ¡Uf, y solamente queda colocarlo aquí, listo! ¿Y qué había de comida dentro de estos cofres? ¡Oh, un montón de tomate! ¡Cangrejo, Dios, cuántos alimentos! ¡Muchas gracias por traernos toda la comida! ¡Ah, de nada! ¡Espero que os guste! ¡De hecho, me voy a llevar un cangrejo! ¡Muchas gracias, adiós! ¿Y qué haces? ¡Devuélveme el cangrejo! ¡No creo que les importe que me lleve un poco de cangrejo! Y además, es que he trabajado mucho, me queda uno de vida. ¡Perfecto, chicos! Ya terminamos de colocar las torretas y las jaulas trampas. Solo nos queda colocar algunas cámaras de seguridad por todo alrededor de la casa. Vamos a tirar la enderpeno allá. ¡Perfecto, perfecto! Vamos a colocar, por ejemplo, una camarita por acá, otra camarita por acá, por acá. Tenemos mucho, así que podemos colocar por todo lado, por todo, por todo, por todo lado. También colocamos acá un par de adentro, por si llega a entrar el bicho, así que... ¡Sí, lo matamos! ¡Perfecto! También colocamos algunas adentro para ver todo el tiempo y que haya mucha más seguridad. Vamos a colocar un poco acá más en el patio. ¡Mirad, lo mejor de todo es que me han dado ya los endermans mutantes! ¡Qué locura! Ahora con esto podremos proteger la aldea muy bien. Será imposible que Katna pueda pasar. ¿Eh, Diev? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué has hecho aquí, Diev? ¡Eh, hola, Wita! ¿Viste la seguridad que puse? Me había olvidado que tenía torretas y jaulas trampa. ¡Eh, ya me podrías haber dicho que tenías todo esto! ¡Madre mía! Así que ha sido productivo. Has colocado jaulas, has colocado torretas... ¿Y esto qué? ¡Has colocado un montón de cámaras! Para más seguridad, para más seguridad, sí, sí. ¡Ah, perfecto! Pero no podemos usar todavía los mutantes. Tenemos que esperar a que llegue Katnav. Y de hecho... ¿Qué? ¿Escuchas eso, Diev? ¿Escuchas ese temblor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ya está llegando Katnav! ¡Ya está llegando! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No quiero! ¡Me voy! Sí, de hecho lleva por la aldea... ...donde había dejado yo todos los cofres. ¡No! ¡Está muy cerca! ¡Está muy cerca! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Voy a atraparlos a los dos! Y de hecho vamos a dejar unos cuantos Endermans mutantes. Ya por aquí. Eso es. Uno por aquí y otro por aquí. ¡Oh, mirad qué increíbles que son! Para que vayan protegiendo nuestra casa. Y ya, Diev, lo único que nos quedaría sería conseguir... ...que nuestra casa se volviera infinita. Pero eso es posible, Agüita. ¡Exactamente! Pero para eso vamos a tener que completar primero un desafío. Y ya con esto 100% seguro que sería imposible que Katnav nos atrape. ¡Así que vamos allá! Y para poder conseguirlo necesitamos completar... ¡Wow! ¡Os ha tocado el mapa del láser dash! ¡Tenemos que sobrevivir, Diev! ¡Vamos, vamos! ¡Podemos, Agüita, podemos! Y con tu nueva skin vas a ser imparable. ¡Sí, sí! ¡Mirad! ¡Me vuelve más pro! ¡Mira, mira, mira, mira! De hecho yo voy a dar golpes a los jugadores. Eso es para que no puedan sobrevivir. Vamos, atravesamos esto. Te cuido con los láseres también, Diev. ¡Ten cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Wow! ¡Es buenísimo, papá! ¡Wow, wow, wow, wow! De hecho yo me puedo convertir en balón y subir por arriba. ¡Ah, no! Ahora, ahora no puedo, ahora no puedo. Mejor, mejor no lo hago. Cuidado con los láseres, Diev. ¡Cuidado, cuidado! ¡Wow! ¡Tenamos! Pero obviamente queda una ronda más. ¡Y es mapa de Monopoly! Dios, hace tiempo que no juego este mapa. Este me encanta. Sí, a mí no me gusta mucho porque no lo entiendo. Es muy largo. Sí, es bastante largo, eso sí es cierto. Y van ocurriendo cosas constantemente. Pero eso para mí me resulta muy divertido. De hecho puedo subir por acá, eso es. ¡Oh! ¡Subo por arriba! ¡Subo por arriba! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Oh! Y ahora voy por aquí, eso es. ¡Oh! Puedo subir por aquí, puedo subir por aquí. Y así voy más rápido. ¡Al Agüito, confío, confío! ¡No, me he caído! ¡Tienes que ganar! ¡Me he caído, me he caído! ¡No, no, no es posible, Diev, no es posible! De hecho voy más atrás que tú, no me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Cómo que vas más atrás que yo? ¡Es imposible, Agüita, no podés! Sí, voy más atrás, voy más atrás. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No importa, no hay que competir, tenemos que ganar! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es! Ahora aprovechamos las flechas que nos impulsan. Convertimos en pelota. ¡Ay! Podría haber aprovechado esa plataforma para subir. ¡Venga, venga, 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 venga! Y avanzando posiciones, Diev. ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la meta? ¡No lo veo! ¡Solo puede quedar uno! ¡Solo puede quedar uno! Y la meta todavía está lejos, todavía está lejos la meta, Diev. Eso bueno, porque estábamos muy atrás, arrancamos muy mal. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, eso es, me convierto en balón! No podemos perder, no podemos perder contra... No podemos perder contra nadie. ¡Oh, tenemos que ganar sí o sí, Agüita! ¡Tenemos que hacer que nuestra casa es infinita! ¡Lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos! ¡Voy a ganar, vamos! ¡Vamos, Agüita, vamos! ¡Wow, lo hemos completado, Diev! Y ahora... ¡Mira eso! ¿Qué, qué cosa? ¡Qué! ¡Oh, una casa infinita! ¡Hemos conseguido que nuestra casa sea infinita, Diev! ¡Qué locura! ¡Mirar, llega hasta el cielo! ¡Se ve genial, Agüita, se ve genial! Y ahora tenemos que gruntar, tenemos que gruntar. ¡No, no, no! ¡Es imposible cruzar! Vale, cruzamos, cruzamos con Ender Pearl. ¡Ender Pearl, ender Pearl! ¡Wow, vamos! ¡Estamos dentro! Y ahora, métete, Diev, métete. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya está llegando Kandam! ¡Ya está llegando Kandam! ¡Mira, está ahí al fondo! ¡No, Agüita, yo no puedo, yo no puedo! ¡Tengo muchísimo miedo! ¡Te voy a esperar más al final, Agüita! ¡No puedo, tengo muchísimo miedo! ¡Cómo le puede dar tanto miedo! ¡Mira, ahí está llegando! ¡No me lo puedo creer, Diev! ¡Está ahí al fondo, está ahí al fondo! ¡Y cómo es, Agüita, no puedo verlos! ¡Tengo muchísimo miedo! ¡Es aterrador! Y ahora voy a colocar un montón de Endermans mutantes. Y ahora, mira, están empezando a atacarle a los Endermans. ¡Mira eso! ¡Oh, no, pero él está atacando a los Endermans! ¡Y está acabando con todos ellos! ¿Qué? ¡Oh, voy a acabar con todos ellos! ¡Los Endermans a mí no me hacen nada! ¡No, no puede ser! ¡Mira eso! ¡Ha acabado con todos los Endermans! ¡Los Endermans no son nada para mí! ¡Harr, her, her! ¿Y ahora esto de aquí qué es? ¡Oh, no! ¡Está todo lleno de jaulas! ¡No sé si voy a poder pasar! ¡Ah, mira eso! ¡No va a poder pasar a través de las jaulas! ¡Estas jaulas no son nada para mí! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Me he quedado atrapado! ¡Ah, Karnab! ¡Te has quedado atrapado! ¡Ya lo vas a poder pasar! ¡Oh, esto no es nada para mí! ¡Ya verás! ¡Lo voy a romper! ¡Mira esto! ¡La jaula no sirve para nada! ¡Oh, no, no! ¡Está rompiendo la jaula! ¡No! ¡Corre, Dib! ¡Creo que ya es el momento de escapar! ¡Sí, Agüita! ¡Yo me voy por arriba! ¡Yo me voy por arriba! ¡Ah, logré escapar! Y lo que no sabéis es que las torretas no me hacen nada. ¡Y que me encanta la lava! ¡Oh, ja, ja! ¡La lava siempre me ha gustado! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No es posible! ¡No me puedo creer que le guste la lava! ¡Y los pinchos! ¡Los pinchos! ¡Los puedo saltar! ¡Mira esto! ¡Oh, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡No está rompiendo! ¡Está rompiendo la entrada! ¡Corre, Dib! ¡Corre! ¡Ay, Agüita, corre! ¡Por favor! ¿Dónde estás, Dib? ¿Dónde estás? ¡Oh, estás allá arriba! ¡Corre, Dib! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡No vamos a estar! ¡Aguita, corre! ¡Por favor! No, yo pensaba que iba a funcionar. No pensaba que la lava le gustaba. ¿Y cómo que las torretas no le han hecho nada? No tengo idea. Están mal configuradas. Están una basura. Espera un momento, espera un momento, Dib. ¿Te acuerdas del objeto de emergencia? ¿El objeto secreto? Eh, sí, pero... ¡Uy, no! ¡No sé dónde lo deje! ¡Ah, no, pará! Lo tengo en el inventario. ¡Sí, lo tengo! Menos mal, menos mal. ¿Tienes que utilizarlo? ¡Utilizarlo ya! ¡Estamos en locura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡No vais a escapar! ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, no me lo puedo creer, Dib. ¡Nos hemos salvado! ¡Hemos escapado de Kata! ¡Es verdad, vamos! No me lo puedo creer. El dispositivo era para escapar. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, menos mal que no lo perdí! ¡Qué bien! Y ahora tenemos que irnos corriendo de aquí antes de que vuelva. ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Dónde se han metido? ¡Oh, me las vais a pagar! ¡Ya veréis!